El Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos 25 a 27 En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofaz, y María Magdalena. Al ver a su madre, y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Por eso es presentada junto a la cruz, empapándose de la sangre que gota a gota va cayendo del cuerpo de Jesús. Y luego recibiendo el cuerpo de Jesús. Todo ello con un inmenso amor, pero un inmenso amor que tiene una espada en el corazón, una herida profunda por el dolor de ver a su Hijo. Esto es una invitación a dos cosas. Primero, a que una vez más captemos el amor profundo de Dios. Y en segundo lugar, la invitación que nos hace el Señor a través de María a estar junto a las cruces del mundo. Hoy el mundo tiene muchas cruces, tiene muchos miedos, tiene mucha pobreza, mucha soledad, mucha enfermedad, mucho abandono, mucho cansancio, mucho estrés, mucho desaliento. Pues debemos estar al pie alentando, como María junto a la cruz de su Hijo. Alentando a aquellos que se hallan en dificultades, en problemáticas. Para orar con ellos, orar por ellos y tener los gestos más convenientes para alentarles su vida. El Señor entonces hoy, a través de los dolores de la Virgen María, nos enseña primero a estar fuertes, como ella junto a la cruz, frente al dolor. Pero en segundo lugar, estar al pie de las cruces de hoy, de los que sufren hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.